La senda de la cruz Me ha acercado a Dios Aunque por penas ya pasé Andando con Jesús Viviendo en la luz Su gozo así alcanzaré No lo que quiera ser Ni donde quiera ir Pues quien soy yo Que debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo puedo ir Las penas y el dolor Llevarlos con amor Para alcanzar Corona ya No temeré la cruz Así sufrió Jesús Así sufrió Jesús Murió por redimirme a mí No lo que quiera ser Ni donde quiera ir Pues quien soy yo Pues quien soy yo Que debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo puedo ir Sumiso al querer De Dios es mi deber Me premiar Me premiará Me premiará Con goces mil El mundo y el dolor El mundo y el placer Todo puedo vencer Por solo someter Por solo someterme Por solo someterme A Dios No, no, lo que quiera ser Ni donde quiera ir Pues quien soy yo Que debo decidir Mi padre escogerá La senda que es mejor Y así feliz yo puedo ir De paz inundada Mi senda ya esté O cúbrala un mar de aflicción Mi suerte cualquiera Que sea directa Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Ya venga la prueba O me tiente Satán No amengo a mi fe Ni mi amor Ni mi amor Pues Cristo Comprende Mis luchas Mi afán Y su sangre Obrará En mi Favor Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Estoy bien Estoy bien Con mi Dios La fe tornará a ser feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. 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 Otra la encontró giniendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Fui encontrado por mi Cristo. Cristo en el dolor llena mi vida cansada de pecar. Fue la desgracia, la miseria y la tristeza. Las que tenían dominado a mi existir. Pero una noche inolvidable para mí oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu amor, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte mi Señor lo que tú hiciste por mi vil pecador? Solo con llanto y con canto expresaré lo más sublime que tú diste a mi existir. Pero una noche inolvidable para mí. Oí tu voz y a tus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos. Fue tu amor, bendito Salvador. Amor. 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 el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en postre el Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Soy la triste oveja que dejó al pastor. Yo andaba perdido cuando él me encontró. Con un silbo suave, luego me llamó. Y en sus brazos al dulce hogar me llegó. Las noventa y nueve, dejó en el redil. Y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso, luego me llamó. Y a yo me dimiento, le acervó dolor. Me tomó en sus brazos y al verme lloró. En mi triste oveja, escucha mi voz. No me desconozcas, soy el buen pastor. Señor, vamos al rebaño. Vamos al rebaño, oh reina la paz, allí donde mora tu rey celestial. Si por la fatiga no puedes andar, ven que entre mis brazos te puedo llevar. Ven mi triste oveja, vamos a redil. De muy tiernos pastos Tengo para ti Conmigo por siempre Tú vas a vivir A la casa de Jairo iba Jesús Una gran multitud iba tras él Y una pobre mujer llena de fe No miró la multitud Más le tocó Haz cruz a la mujer Que fue y tocó El borde del vestido del Señor Virtud salió de él y ella sanó Y si le tocas tú, salvo serás Aquel pueblo inmenso le escuchó Una parte creía al Señor Pero el resto curioso rechazó A ese mensajero del excelso amor Haz tú con la mujer Que fue y tocó El borde del vestido del Señor Virtud salió de él y ella sanó Y si le tocas tú, salvo serás Jesucristo Jesucristo Fui yo quien te tocó Mi mal ningún doctor Pudo quitar Más tu mano potente Más tu mano potente Más tu mano potente Y si le tocas tú, salvo serás Y si le tocas tú, salvo serás En las olas furiosas del mar En las olas furiosas del mar Me encontré Solitario, perdido Sin luz y sin fe Más de pronto Al mirar Un gran barco pasar Angustiado y sin fuerzas Ansioso exclamé Sálvame Sálvame ¿Quién me quiere salvar? Sálvame Sálvame Era el barco de Dios Que pasaba veloz Conduciendo creyentes Al reino de Dios Mi mensaje de afán Escuchó el capitán Pues con todas mis fuerzas Ansioso exclamé Sálvame 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 ¿Quién me quiere salvar? Sálvame 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 Bote al agua se oyó Que el Señor ordenó y con grande bondad a cubierta me alzó. Y ahora feliz le bendigo yo aquí, pues el gran salvador mi enemigo es tuyo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi alma puede cantar. ¡Gloria a Dios! Alma triste que vas por tus sendas impas, naufragando en las olas, ¡Gloria a Dios! 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 Su voz y siempre su santa presencia, sin hacer oración, sin cantar su canción, cuánto tiempo sin su bendición. Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios, mirando el placer de este mundo, sin buscar al Señor, sin pedir su perdón, quebrantando a su corazón. Si ahora quieres venir y encontrar salvación, su mano se encuentra extendida, obtendrás su perdón, obtendrás salvación y también su comunión. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. A mí todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. En el monte Calvario estaba una cruz. Emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz. No murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. O yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz. Para siempre su gloria veré. O yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona Jesús me dará. Un placer veré. Desde mi katia.